Accidentes en kayak con finales felices y no tan felices Roy Hoffman de 64 años que salió con unos amigos a dar una vuelta en kayak Apareció un remolino que hizo que su pareja de amigos cayera al agua Comenzó una lucha por sobrevivir Hoy trató de ayudarles pero su error fue no aplicar la conducta a paz Sus amigos se salvaron pero él perdió la vida ahogado Segúrate siempre de ser capaz de ayudar pero sin ponerte en peligro tú Fijaos en el peligro de descender con un kayak por una canal sin agua Esta velocidad que va si se cruza el kayak puede ser fatal Consigue llegar al mar disfrutando de la experiencia con giro incluido Para esto ya hay que estar muy bien entrenado y tenerlos bien puestos Recuerda que aunque controles los accidentes existen Y tienes que estar preparado para resolver